¿Lo viste? Sí. Dolores, tu amor volvió. Y todo es como entonces. Yo voy a hacerme invisible. Aunque sea la única que esté a tu lado. Yo no entiendo cómo se pueden aprovechar de ser una persona como... Ya pasó, ya pasó. Ahora estoy bien. No, no. Está muy agitado. Pero no, no, no. No es por los ladrones. Bueno. ¿Vos estás consciente que ha llegado el momento? No, 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 no. No llegó el momento, no. ¿Por qué vas a esperar? Magui va a llamar mamá a otra persona cuando tiene que llamar mamá a vos. Pero Magui siempre llamó mamá a Dolores. Pero antes no estaba, ahora sí. Y no es justo para Magui. Ya sufrió su muerte innecesariamente. Y ahora va a sufrir el impacto de su regreso. Y cuando se recupere, ¡paf! Otro golpe. No, pero Magui está embarazada y le puede hacer mal esta noticia. No será que estás pensando solo en vos. No sería la Juana que yo conozco. ¿Cómo me dice una cosa así? Porque yo te considero como una hija mía. ¿Vos no querés que Magui te odie? No. La verdad es lo único que puede construir la posibilidad de que Magui te quiera como madre. Ella se merece recuperar su historia. Te sentás acá y tranquila, ¿eh? Relajada. Rob, pará, me estás poniendo un poco nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hablaste con el médico? ¿Le pasó algo al bebé? No, 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 por favor. No, mi amor. No tiene nada que ver esto con el bebé. Olvídate, el bebé está muy bien, ¿eh? Bueno, está bien. Entonces, digo, ¿por qué me haces tanta ceremonia? ¿Qué me tenés que decir? Decime. Es de... de tu mamá. ¿Qué? ¿Quién? Pau. Magui. Hay alguien que te quería dar un beso. ¿Mamá? 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 ¿Mamá, su voz? Yo no soy tu mamá. Yo no tengo una hija, mamá. Mamá. Es Magui. Es Magui. Es Magui, ¿no te acordás, mamita? No, no, no te acordás de mí, mamá. Magui, Magui, Magui. Tranquila, tranquila. Tranquila. Mamá, mamá está confundida. ¿Sí? Tranquila. No le hables así. Magui está embarazada. No te voy a permitir que la lastimes. Y que ella crea que soy su madre. Eso no la lastima. Pero yo soy la primera en querer decirle la verdad. Pero no ahora. La verdad, no, no puedo creer que la mamá de Bautista esté viva. Nadie lo puede creer. ¿Y dónde estuvo? No sé qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y Dolores es uno de los tantos misterios de esta casa. ¿Pero alguien sabe dónde estuvo todo este tiempo? Esta fue su mayor excentricidad. Y mirá que tuvo muchas. ¿Te acordás lo que era Dolores, Horacio? ¿Cómo no acordarme? Un artista excepcional, bella, elegante, distinguida y con un humor exquisito. Una mujer que no se doblegaba ante nadie. Ella fue la única que no me humilló por ser un García. Ella me aceptó libremente, sin ningún condicionamiento social. A ella no le importaban las formas sociales. A ella solo le importaban sus formas de arcilla. Para mí fue un referente único. Y a mí también me aceptó tal cual era. Tal cual soy. No, no. Esta, esta, esta no soy yo. No soy yo, no soy yo. ¿Sabés por qué? Porque la ropa tiene que tener estilo. La ropa te identifica. La ropa te da personalidad. Esta, esto a mí no, 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 no me pasa nada. ¿Será por eso que las estatuas están desnudas? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso, Juana? Yo solo puedo pensar en el dolor de Magui. Ay, ¿cómo, cómo, cómo es que mamá está viva? Papá, papá lo sabe. Por, por eso es que está tan mal, ¿no? Algo es muy difícil, Magui. Yo estoy, yo estoy lleno de preguntas. Pero yo no puedo hacerme cargo de todas las respuestas. Pero yo no te estoy pidiendo eso. Te pido que veas que Magui sufre. Estuviste muy dura con ella. Bueno, yo tengo que entender a todo el mundo. Y nadie me puede entender a mí. Mamá no está del todo bien. Solo sé que la abuela Sofía la internó durante todos estos años. Porque yo no quiero mentirles. Yo no quiero lastimarlos. Ni a Magui, ni a nadie. Vine únicamente a gritar mi verdad. Y fueron muchos años de encierro. Se confunden las cosas. Por eso no te reconoció como su hija. Esa nena tiene derecho de saber quién es su madre. Pero a vos no te corresponde gritar esa verdad. No, no entiendo nada. ¿Y ahora cómo, cómo si esto, papá y mamá van a volver a estar juntos? No apuremos las cosas, Magui. Mamá necesita tiempo. Y que ella haya regresado no significa que... que todo vuelva a ser como antes. Claro. ¿Dónde ibas a estar vos? Donde estuve toda mi vida, para bien o para mal. Haceme el favor de salir de acá. No te quiero cerca de mi hijo. Pobre Lorenza. Parece que mi hermana no volvió... solo a derrumbar mi mundo. ¿Por qué? Querido, acá está mamá. 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 ¿Dónde está? ¿Quién se lo agregó, Dolores? ¿Vos sabías que estaba viva? No, mi amor. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Quién sabía entonces que me arruinó así la vida, Dolores? Ch... Ch... Te voy a descansar. Acá está mamita a tu lado. Mamá. No te olvides cuánto te amo, hijo mío. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Mamá. Quiero presentarte a Noel, mi mujer. Hola, Noel. Hola, Noel. ¿Qué nombre tan mágico tenés? Muchas gracias. Encantada de conocerla. Usted es mucho más linda de lo que me dijeron. Bueno, en realidad a la vida no me trato demasiado bien en los últimos años. Espero que mi hijo algún día me pueda perdonar esta ausencia. No fue culpa suya. Mamita, no hablemos de ausencias ni de tristezas. Hoy fue un día muy largo, tenés que descansar. Sí, voy a descansar y voy a descansar en esta cama y voy a dormir en tu almohada y esta almohada me va a contar tus secretos. Me va a contar tus sueños, tus penas, bueno, todo eso que me perdí. Y yo voy a velar tu sueño. Esta noche me toca a mí. No te preocupes porque yo no me pienso ir. Nunca me fui. Me llevaron. Pues no te preocupes, aquí está mi hermana que me va a cuidar. ¿No, Pilar? Bueno, de todas maneras yo voy a estar acá. Dame un besito. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijitos. Chao. Chao. ¿Qué es tu camisón, sí? Pila. No pareces demasiado contenta de que haya vuelto, ¿eh? Siempre supe que tu verdadero amor es Patricio. Yo sé que es un día bravo para vos, pero no podía dejar de darte la bienvenida a este mundo. Lor Horacio García. ¿Cómo nos divertíamos con eso? Ay, qué alegría verte de nuevo. No puedo entender cómo pudieron tenerla encerrada. ¿Cómo pudieron mentirnos? ¿Cómo se puede? Yo la enterré a mamá, ¿no? La enterramos. Mi amor, pero ya está de vuelta, ahora está acá. Y eso es estar a un paso de la felicidad, mi amor. Son 20 años de mentiras. Son 20 años de pensar en algo y es otra cosa. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se recupera 20 años? Así, mi amor. Así como estás haciendo. No, llorando, riéndote, con tristeza, con felicidad. Yo voy a estar al lado tuyo en todos esos momentos. Tienes razón.